El presidente Barack Obama estaba terminando un largo discurso de 26 minutos cuando esta mujer detrás de él en las escaleras, identificada como Carmel Allison, tuvo un ataque de vértigo y casi se desmaya. Obama se percató de lo que estaba pasando y detuvo su discurso. Dio la vuelta para ayudar a la mujer evitando que cayera. Luego bromeó diciendo, esto sucede cuando hablo demasiado tiempo. Allison fue escoltada mientras que el público le aplaudía. Más tarde, ella agradecería al presidente a través de Twitter. Estoy bien, mundo. Estaba un poco mareada. Gracias Barack Obama por atraparme. A lo que siguió una serie de comentarios sobre el Obamacare. Más información en noticiasunivision.com